Buenas señores, ya estamos otra vez de regreso y volvemos a este podcast, como bien saben nos dimos una buena, buena pausa, casi, no, de hecho no casi nos aventamos un año fuera del aire de lo que son los podcasts y sí, la verdad es que hicimos esto derivado de que bueno, nuestro tiempo ya estaba bastante comprometido como saben, también le bajamos bastante al tema de redes sociales ya no tuvimos quizá la constancia que veníamos teniendo pero pues también, ¿por qué? porque nos metimos en muchos proyectos y créanme, proyectos bastante interesantes, bastante buenos que al final de cuentas no hicieron otra cosa, pues sí más que ayudarnos a desarrollar en lo que de verdad nos gusta como ustedes saben, la logística para mí es parte es parte de mi vida, es parte de mi pasión, es parte de lo que vengo haciendo a lo largo de 26, casi 27 años motivo por el cual, pues bueno, decidimos meternos de lleno en varios proyectos uno de ellos y el más importante, creo que ustedes no han salido por ahí es el desarrollo de plataformas logísticas y de corredores industriales principalmente, hoy quiero hablar con ustedes del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantefé muchos me han preguntado, oye Armando, ¿qué onda con el corredor? ¿cómo va el corredor? ¿se puede invertir en el corredor? ¿crees que funcione? ¿no crees que funcione? ¿qué crees que pase? y sí, 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 hay muchas dudas oye, pero ¿por qué no es tan sonado? ¿por qué sonaron más otros proyectos que ese? también me gustaría hablar de eso bueno, vamos a arrancar hoy el tema principalmente es corredor interoceánico del Istmo de Tehuantefé ¿qué es el corredor interoceánico? ahí les va en Latinoamérica bueno, vamos a poner en América todo América desde Argentina hasta Canadá solamente existen tres Istmos ¿va? muchos me preguntan, oye Armando, ¿qué son los Istmos? ¿no? los Istmos al final de cuentas son las partes más delgadas de un país que pueden unir dos dos mares ejemplo aquí estamos hablando de unir el Pacífico con el Atlántico principalmente ¿no? existen otros como es el Canal de Suez como muchos ya lo conocen que une también otros dos mares ¿no? en América solamente hay tres el primero que se desarrolló en el mundo siempre déjenme les digo déjenme les digo ¿cuál fue? y fue en el año 1852 más o menos donde arranca el plan del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec fue el primer corredor que se hizo en toda América después en el año 1914 se abre el Canal de Panamá que es el segundo el segundo corredor que se tiene y bueno que decirles de esto ¿no? o sea la verdad es que sin lugar a dudas pues el Canal de Panamá ha tenido un detonante bastante fuerte no nada más para Panamá sino para el mundo créanme los para el mundo a un lado de eso existe otro que es en el de Nicaragua el cual han creído han empezado a hacerlo se detuvieron y están ahí en stand by o sea no ha tenido la continuidad que debería tenerlo y de hecho sigue estando parado si bien es cierto nosotros inauguramos este corredor en el año 1909-1910 que es el corredor interoceánico del Matagontepec con el gobierno de Don Porfirio Díaz si él fue el que hizo todo esto al final si ustedes saben en la historia de México Porfirio Díaz fue el presidente que más vías de trenes ha hecho de hecho casi creo que él fue el que hizo todo funcionó después desgraciadamente se vino temas de revolución se vino problemas sociales y eso ocasionó pues que este corredor pues perdiera su fuerza del año 1910 y 1914 pues los gringos decidieron apostarle al canal de Panamá le metieron su azulana y fue de ellos prácticamente y arrancó dejando en el olvido al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ¿por qué? pues porque eran tantos los problemas sociales que no valían la pena meterse a echarlo a andar pero bueno eso es un poco de historia lo que quiero que sepan es que el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec si yo veo el mapa y veo el plan que se tenía para América en esos años de 1900 de 1850 1900 el punto de entrada al país siempre era el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec incluso para todo México ni siquiera el puerto de Manzanilla ni siquiera el puerto de Lázaro Cárdenas pero bueno hablando de esto un poquito quiero hablarles de qué se compone el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec principalmente de dos existe una plataforma logística y existe una plataforma industrial les voy a explicar las dos para que todo el mundo me lo entienda porque es importante que sepa y por sobre todo pensar ¿cómo puedo hacerle para permanecer o estar dentro del corredor? entendamos las dos plataformas logísticas y la parte industrial la plataforma logística comprende desde el puerto Salina Cruz hasta el puerto de Coatzacoalcos esta plataforma comprende esos dos puertos que se encuentran en Salinas y Coatzacoalcos que si bien ya existen existen de muchos años y están ahí esta plataforma logística son dos puertos espera que tengan una movilización de contenedores de Teus de 1.4 millones de Teus al año ¿va? esto obviamente comprende estos dos puertos pero principalmente quiero hablar ahorita voy a hablar de los dos puertos pero vamos a arrancar con el puerto de Salina Cruz Salina Cruz está en el puerto con el calado más profundo de toda Latinoamérica así de fácil así como lo escuchen tiene un calado natural ¿sí? donde no donde está el puerto actual sino a un ladito está el nuevo puerto que ya se hicieron las escoyeras y falta no más que sea un relleno de casi no, no casi 24 a 25 metros de calado imagínense ¿qué quiere decir esto? pues que hoy en día este puerto logrando tener logrando posicionar los barcos con ese calado pudieran recibir los barcos más grandes que hay en el mundo un barco de 24 mil Teus sin ningún problema puede llegar a este puerto ¿qué quiere decir? pues que tiene una ventaja competitiva ante todo el mundo y ahí es donde entra una parte fundamental para este puerto y para lo que es Salina Cruz más allá de lo que es un corredor déjenme les digo que el puerto de Salina Cruz se puede convertir en el hub logístico más importante de América escuchen bien el hub logístico más importante de América teniendo la oportunidad de copiar mucho de lo que tiene hoy Singapur Singapur es un país con casi 6 millones de habitantes 5.5 millones de habitantes pero que te mueve casi 40 millones de Teus al año imagínense 40 es el segundo puerto más importante del mundo pero su capacidad máxima la tiene a través de qué de transbord lo cual hoy con esos calados Salina Cruz pudiera convertirse en el hub logístico más importante de América porque no hay ningún otro puerto que tenga ese calado entonces quiero dejarlos claros ¿se puede venir una inversión muy fuerte en Salina Cruz? claro que sí ¿se puede venir un detonante logístico? claro que sí definitivamente ahora eso tiene que ver pero ¿qué va a pasar con los transbordos Armando? pues hoy en día los transbordos llegan al puerto de Manzanillo y al puerto de Salina Cruz por eso el puerto de Manzanillo y quiero decirlo así como tal el puerto de Manzanillo hoy en día está saturado no por la cantidad de carga que llega y entra al país no, está saturado por la cantidad de transbordos que tiene llegan los barcos bajan los contenedores en Manzanillo de ahí esos contenedores se quedan en el puerto tienen que esperar a que llegue otro barco y se nos lleve a Latinoamérica los bajan cuando tú tienes un puerto que puede ser de transbordo pues obviamente le quita esa capacidad a Manzanillo esa capacidad se la va a quitar pero deja de estar saturado y ojo y la gente dice no pero nos va a quitar chamba a ver, a ver ¿sí? ¿a quién le va a quitar chamba? nada más a las terminales nada más a las terminales las agencias donales los transportistas siguen manejando la misma carga ellos no tienen una afectación hoy en día más bien la afectación la tienen porque llegan los transbordos y así hace un caos total para poder sacar esas mercancías del puerto entonces Salina Cruz se pueden convertir en un cobro logístico más importante de toda América así como lo escuchan ahora vamos a hablar ahora del puerto de Coatzacoalcos oye Armando ¿y qué hora con el puerto de Coatzacoalcos? intentamos que Salina Cruz y Coatzacoalcos se conectan por una vía del tren que es la famosa línea Z que son 308 kilómetros que comprenden de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos es un tren el tren interoceánico famoso conocido como el FIT ¿no? el ferrocarril del corredor interoceánico entonces cuando yo llego a Coatzacoalcos ¿qué se espera en Coatzacoalcos? sí, Coatzacoalcos tiene ciertas limitaciones lo voy a decir como es pero tiene ciertas limitaciones en calado ¿qué quiere decir que no puede recibir barcos grandes? pero tiene una ventaja competitiva ahí les va el puerto de Coatzacoalcos conectará con barcos pequeños sobre todo en la zona noroeste de Estados Unidos todos tienen que entender este punto y ojalá aquí nos puedan poner la imagen de cómo hoy el 70 casi el 70% de la gente que vive en Estados Unidos vive en la zona noroeste a partir de Texas hacia este lado en el centro de Estados Unidos casi no vive nadie y solamente viven del lado de California o sea ¿qué quiere decir? que el 70% de la gente sí está del otro lado por eso la aduana principal con movimiento de carga en México ¿cuál es? Nuevo Laredo y Laredo, Texas ¿por qué? porque toda la carga tiene que entrar por ahí se va a la zona noroeste excepto que vayas al lado de California entendamos el por qué la aduana hoy de Nuevo Laredo se convierte en la principal aduana que existe casi en toda Latinoamérica ¿por qué? porque la principal es consumidor del mundo son Estados Unidos y el 70% la gente vive de este lado ¿sí? entonces entendiendo ese punto vamos a decir que Coatzacoalcos sí se va a conectar y obviamente eso es llevar subir como les dije con barcos pequeños Coatzacoalcos por ejemplo ¿a dónde? principalmente un barco pequeño Coatzacoalcos a Houston Coatzacoalcos a Bobby Coatzacoalcos a Tampa Coatzacoalcos Miami y de ahí suben las mercancías en tren a cualquier parte de Estados Unidos eso es importante porque tengo que decirles que este puerto puede llegar a ahorrarle 10 días ¿sí? 10 días ¿sí? en el trayecto de un producto de Asia a la zona noreste de Estados Unidos oye pero el canal de Panamá no o sea 10 días cruzando el canal de Panamá versus el canal de Panamá oye pero el canal de Panamá lo pueden cruzar no sé en 18 horas sí lo cruzas pero cualquier barco que hoy en día quiere subir contenedores a la zona noreste de Estados Unidos cruza por el canal de Panamá tiene que bajar la carga en Kingston Jamaica o lo tiene que bajar en Cartagena en Colombia y de ahí tiene que llegar a otro barco y subirlo a Estados Unidos hay que entender esos puntos la gente dice no es más rápido el canal de Panamá sí pero entendamos el por qué ¿va? el por qué ¿por qué? porque tienes que depender de otros puertos no por sí solo vas a llegar a cruzar el canal de Panamá aparte pues hay que esperar cruzar ya que cruzas pues tienes que bajar en otro lado y tienes que llegar a otro barco y subirlo aquí lo mismo llegas al puerto de Salina Cruz bajan los contenedores se van el tren bajan en Coatzacoalco se suben al barquito y van y se entregan eso es lo que se hace ahora eso es la plataforma logística la plataforma logística también se comprende de trenes ¿qué quiere decir? las trenes que cruzan se conectan Coatzacoalco Salina Cruz y viceversa ¿no? que es la línea Z así se le conoce la línea Z esa línea Z comprende 308 kilómetros como se lo dije hace rato ¿sí? que por cierto déjenme les digo al día de hoy está funcionando al 100% ¿qué quiere decir? ya tiene pasajeros ¿sí? y el cual ya tuve la oportunidad de subirme a este tren ya hice el recorrido desde Salina Cruz hasta Coatzacoalco y déjenme te digo que mínimo iba entre el 90 y el 95% de lleno con la gente local no es turístico hay que decirlo como es es para la movilidad de las personas y ya está corriendo carga de un lado a otro lado también no han llegado barcos todavía pero ya están corriendo cargas sobre todo góndolas, graneleras carga general ya están corriendo el tren son un tren que funciona oye pero ¿por qué no sabemos de eso? ¿tú saben por qué no saben de eso? ¿quieren saber por qué? porque como funciona bien pues no hay polémica no hay polémica ¿dónde hay polémica? donde no funciona bien ¿estamos de acuerdo? y no quiero decirles cuál no funciona bien pero por eso no existe una polémica porque no hay mucho de qué hablar sino todo lo contrario ahora esa es la línea Z ya funciona al 100% estamos esperando que lleguen los primeros barcos ¿cuándo llegan los primeros barcos? esperamos ahorita que lleguen a finales de este año ya ya se tiene un convenio con una línea naviera que va a llegar obviamente no les puedo decir con cuál porque es algo que estamos todavía en temas de negociación y sobre todo van a llegar a Manzanillo y Lázaro Cárdenas y vamos a mover un feeder que va de Manzanillo o Lázaro Cárdenas hacia Salina Cruz para que todos estén enterados ¿va? o sea ya está funcionando ya van a llegar los barcos a Salina Cruz o sea señores estén preparados ¿por qué? se vienen cosas buenas para esta zona esa es la línea Z ahora viene la línea K ¿cuál es la línea K? la línea K comprende 472 kilómetros que conecta al interoceánico desde la ciudad de Ixtepec que está muy cerca de Salina Cruz hacia lo que es perdón hacia lo que es Ciudad Hidalgo o Puerto Chiapas de manera directa por eso son 472 kilómetros los que se tienen prácticamente aquí ¿sí? ahora ¿qué es importante? lo que va a ser siempre importante aquí es ver cómo vamos a conectar zonas por ejemplo esta línea K pues me conecta ya de manera directa ¿con qué? pues con chapas ¿sí? no nomás con chapas me puede conectar para Centroamérica esa es la idea ¿sí? cuando lleguemos a la parte industrial que les voy a explicar es que lleguen las empresas las fábricas transformen produzcan creen producto y de aquí obviamente se manda de manera directa ¿a dónde? pues a Centroamérica conectando por la línea cara ¿sí? tiene un avance hasta el día de hoy de más o menos 65 o 70% esta línea ¿por qué? pues es un terreno muy complicado ahora tenemos la siguiente línea que es la EFA esta línea comprende aproximadamente 310 kilómetros ¿sí? ¿de dónde? ¿as dónde va? es una línea que comprende desde el puerto de Coatzacoalcos hasta Palenquechapas ¿sí? esta línea es tan importante y déjame le digo por qué esta línea va a conectar desde el corredor interoceánico hasta los estados de Campeche de Yucatán Quintana Roo ¿sí? ¿qué quiere decir? que si hoy por ejemplo que hay un proyecto muy interesante que tiene el actual gobernador en Yucatán que es traer industria pues tienen que tener las materias primeras ¿de dónde creen que viene la apuesta? al corredor interoceánico el corredor interoceánico tiene que subir las materias primas a Yucatán para que ahí la industria empiece a crecer también o sea sí o sí tiene que darle el juego a la zona sureste del país ¿va? eso es en cuanto a la línea EFA y luego viene oye Armando ¿cómo conecto con el centro del país? ah existe un lugar que se llama Medias Aguas que es en Veracruz donde llega el tránsito interoceánico y conecta con ferromes para irse a dónde a Puebla qué importante es comentarle lo que es conectar a Puebla con el mundo y se los comento por este yo creo que el gran detonante de Puebla va a depender del corredor interoceánico sí el gran detonante de Puebla depende del corredor interoceánico a ver ay Puebla ha estado muy detenido en la próxima inversión sí han llegado industria automotriz pero es la misma desde creo que en 1992 que llegó Volkswagen sí con su bocho posteriormente llegó Audi pero es la misma marca no hay otra marca llegando a Puebla ¿por qué? porque Puebla está fuera de un corredor y les voy a explicar qué es un corredor qué es un corredor industrial hoy el puerto de Manzanillo se posicionó fue el primero en el año 2013 abre el puerto de Lázaro Cárdenas de nueva cuenta y son dos puertos que de distancia de uno del otro creo que son 130 kilómetros que abastecen el centro del país por eso ¿dónde ha crecido la economía de México? en el centro del país la zona del Pajío el Estado de México Monterrey todas las zonas del oeste ¿por qué? porque la entrada de materias primas las tienes por dos puertos Manzanillo Lázaro Cárdenas las llevas al centro se transforman se producen y las llevas ¿a dónde? Estados Unidos por eso ¿cuál es la aduana principal de entrada? Nuevo Laredo sí, más de 15 mil carros por día por esta sola aduana nada más entonces de ahí entran a Estados Unidos oye ¿qué caso tiene poner una planta en no sé Oaxaca y que de ahí ten camión imagínate que el costo del camión se vaya hasta el Nuevo Laredo para cruzar pero no no es costeable por eso todo se ha centrado en esta zona que es el centro del país ahora ¿cómo se hacen nuevos corredores? este es el nuevo corredor la nueva zona económica de México ¿cuál es? el corredor internacional que le va a dar juego a la zona sureste hoy sí creo que tienen una gran oportunidad la zona sureste ¿por qué? porque tiene pies y cabeza sí es algo muy lógico es algo muy sencillo yo que me dedico al tema de lo físico déjenme les digo que tiene pies y cabeza sí tiene pies y cabeza sobre esto sí se puede venir detonante en Puebla a través del corredor materia prima por donde llegue el ronco interseónico se entrega en Puebla Puebla produce transforma por donde se va en barcos de manera directa al puerto de Veracruz hacia Estados Unidos tienes la conexión el parque de Veracruz está muy maduro en todo esto eso se encuentra la plataforma logística voy a hablar ahora de la plataforma industrial los pueblos de desarrollo se tienen pensado tener 12 pueblos de desarrollo ¿qué son? parques industriales de los cuales se han licitado ahorita 8 uno se dio de manera directa a una empresa donde van a traer una inversión de casi 10 mil millones de dólares y esa inversión va a ser para qué principalmente esa inversión van a crear aquí un hidrógeno verde para la movilidad me gusta me gusta me gusta porque está muy cerca de la ventosa donde está este parque eólico grandísimo enorme y de ahí se visitaron más polos de desarrollo otros dos polos tres polos de desarrollo lo ganó el grupo un grupo creado entre el grupo Carso Ica Mota Engine y ahí se grabó el otro y grupo ellos ganaron tres y ellos ganaron los dos puertos también hay que decirlo y hay otro grupo que se ganaron otros cuatro polos de desarrollo así como les he dicho cuatro polos de desarrollo en cual esos cuatro este bueno uno todavía está en pendiente pero vamos a poner que hay tres los ganamos con el grupo Proismo y sí del cual yo también ahí soy parte donde también estamos trabajando para hacer que se pueda pueda tener la factividad toda esta zona entonces donde estamos que son ahí estos polos de desarrollo que se tienen tanto el principal ahorita con el cual estamos trabajando que es el de Texas Tepec que estamos creando ahí una plataforma multimodal muy grande de hecho queremos crear ahí el recinto fiscalizado estratégico más grande de todo México va a ser en esta zona y sí ¿por qué? porque tiene una conexión directa al tren está muy cerca de de Coatzacoalcos conecta perfectamente para lo que es Palenque conecta muy bien para lo que es la zona de Puebla entonces creo que tenemos una factibilidad muy buena ahí y esa es la plataforma logística ¿qué pretendemos con la plataforma la plataforma industrial? ¿qué pretendemos con la plataforma industrial? tratar de atracción de inversión extranjera si vienes ya tenemos trabajado mucho este año nos ha tocado estar viajando mucho creo que he visitado son siete países de Asia me ha tocado visitar creo que cinco en Europa este más bueno la parte de Estados Unidos haciendo y bueno este visitando empresas para ofrecerle el corredor entusiánico lo cual creo que así hemos tenido una respuesta muy muy favorable México está muy bien posicionado en el mundo si es cierto hay cosas que ahorita híjole vienen quizás a perjudicar un poco el cómo nos ven espero que eso se solucione muy rápido sobre todo porque son temas políticos no es un tema industrial pero el político afecta la atracción de inversión si si lo afecta no hay que decir que no espero que esto se solucione muy rápido y que todos tengamos una solución muy buena ante esta situación que se está dando actualmente esperemos que pase porque México no deja de estar en los ojos del mundo si somos privilegiados pues probablemente si tenemos una posición única si señores tenemos tratados con más de 52 países si también los tenemos entonces somos buenos en eso tenemos muy buena gente tenemos muy buenos costos y creo que tenemos todo para triunfar y que oportunidades se ven en el corredor interoceánico pues muchas de todas a ver es una nueva zona va a haber industria van a llegar fábricas van a llegar de todo de hecho yo ya tengo la primera fábrica que va a llegar el corredor interoceánico no les puedo decir de que es pero tengo la primera que más o menos esperemos este para el mes de febrero mayo del año que entra ya tenemos una fracción de inversión noticias muy buenas este y pues si a ver en el momento que tu metes gente si vamos a poner que vamos a generar el corredor en su apogeo más de un millón de empleos dime donde va a vivir la gente dime de que va a comer esa gente dime donde se va a divertir los esparcimientos todo todo eso se va a requerir logística mucha mucha se va a requerir entonces creo que hoy tenemos pues si una nueva zona económica en México que está a punto de detonar y aquellos que tenemos la oportunidad de verlo somos aquellos que hoy en día le estamos apostando y que estamos creyendo en este gran proyecto y se los digo para mi es un gran proyecto porque tiene pies y cabeza por eso y más porque porque también es un proyecto que si bien el proyecto invirtió en el proyecto el gobierno federal sobre todo para rehabilitar las vías que ya existían también es cierto que este proyecto este proyecto como tal pues en sí va a dar mucho de que hablar ha entrado muy poco tiempo y a veces espero que quien quiso meterse tenga lo que meterse ahora y no esperarse en otro momento siempre las apuestas son buenas pero hay que saber aportar el riesgo debe de ser medido por eso es que vengo el día de hoy hablarles aquí y comentarles de que se trata este correo reiteración con el mismo de este guantecaño señores pues por mi parte ha sido todo espero que con estos 20 21 minutos explicando el correo al interracélico sean buenos para ustedes cualquier altura que tengan escríbanme en mis redes sociales y ahí vamos a estar que tengan una bolita tarde bonito día cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo que créanme lo viene muy bueno